Siempre hay una salida, aunque sea el fin Esto es genio y figura, música y poesía Yo soy como el fracaso total del mundo El canto frente a frente al mismo satanás Dialoga con la ciencia tremenda de los muertos Y mi dolor torrea de sangre en la ciudad Aún mi vida son restos de enorme mueble Viejo, anoche Dios llevaba entre mundos que van así Mi niña, solos y tú dices te quiero Cuando hablas con tu Pablo sin oírle jamás El hombre y la mujer tienen olor a tumba El cuerpo se me cae sobre la tierra bruta Enemigo total, aucho por los barrios Y por los barrios un espanto más bárbaro Que el hijo de cien perros botados al morir Y 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 al morir Lágrimas enfurecidas derrama tiempo con sueño y ay, en las tristes Por lo que encuentre yo represento Me apunta un goles mi dialecto Mucha en tu fe Mucha en tu fe Pueblo picuncha yo represento Me apunta un goles mi dialecto De roca Mucha en tu fe Ando inspirado, creando y cantando En cerros y ríos días y no en gris Música Música Para el flujo Para el flujo Para el flujo Para el flujo